Trabajar Mira lo que hay que probar, mira. Toma la conexión. Uh, yeah, I think I talked to you, like... ¿Conectó el daño? Te falta el pin, ya tenemos la conexión. Mi gente. Mira, hay que arreglar explicable aquí también, mira. No se cambie con este. Este es bien, hacen porquería. Mira, aquí hizo lo mismo también en el otro lado. Daniela, la cabeza, Daniela es un cable. Mira, de ti. Ahí, picó ahí, que no se puede aplicar ahí. Este no fue dañado, me la llevó por el mismo camino. Mira. No, no podían pasarlo bien. Mira, mira, mira. Daniela, no fue como nuevo. Son nuevos, miren. No fue como nuevo, Daniela. Ahí. Ahí. Ahí.